Funcionarios fueron testigos del abanderamiento del buque abastecedor multipropósito Pemex-Tlaloc, ensamblado en su totalidad en el astillero 6 de la Secretaría de Marina en Guayma, Sonora. Gilberto Ojeda Salinas, director del astillero 6, explicó que la construcción de este buque representó un gran reto desde su inicio al ser el más grande construido en esas instalaciones, sobrepasando su capacidad. Antonio Burgueño Guardado, capitán de Puerto Regional de Guaymas y representante de la Autoridad Marítima Nacional, fue quien declaró su abanderamiento. El pasado 28 de marzo tocó por primera vez las aguas del Mar de Cortés, siendo la décima embarcación que se construye en este astillero. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.